Cuando llegan estos días de Semana Santa siempre me acuerdo de lo mismo. Esos momentos malrolleros, malrolleros, en los que aparecen el demonio y un bebé repugnante en La pasión de Cristo de Mel Gibson. Os quería contar quiénes eran en realidad estos dos actores. Por un lado, ese demonio andrógino, implacable, lo interpretaba la actriz Rosalinda Celentano. Sobre todo, era conocida porque era hija del cantante muy famoso en Italia, Adriano Celentano. Y su carrera tampoco es demasiado larga ni tiene nada muy relevante. Y luego ese bebé, que en realidad no era tal, sino que era el actor Davide Marotta. El actor tenía por aquel entonces unos 40-41 años, hoy tiene 59. Sus problemas de acondorplasia le han llevado a interpretar a algunos personajes un tanto creepys en el cine de terror italiano. Y ha rodado con gente como Darío Argento o Lamberto Bava. La realidad es el acierto de Mel Gibson es total, porque estos dos personajes te ponen los pelos de punta.